Por lo tanto, seguimos con la cobertura del caso de Yolanda Martínez, esto en Nuevo León. Raúl Flores, cuéntanos cuál es la terrible situación de esta joven que simplemente no aparece a más de 35 días desde que se le vio la última vez. ¿Cómo están? Irán, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Imagen Televisión. Hace un momento, don Gerardo Martínez llegó a esta Fiscalía del Estado de Nuevo León a presentar nuevas pruebas, dos pruebas contundentes. Una tiene que ver con algunas direcciones donde solicita un cateo y también el nombre de una persona con la cual se tiene que hacer una detención. Así lo señala directamente, porque él dice que sus investigaciones están siendo más fructíferas que las que está realizando la propia Fiscalía. Pero, ¿qué te parece si escuchamos y vemos lo que nos comenta Gerardo Martínez en torno a esta persona que tiene que ser detenida? No quiero perder tiempo, porque van 35 días que no encuentro a mi hija, señor, y no me la van a dejar traída como un perro. Y el asesino tiene que decir, y si no lo pueden, no tiene la capacidad la Fiscalía para gancharme a esa persona, para torarlo, para metérmelo en un lugar que no debe estar en la calle porque es peligroso. Ay, señores, perdón. No sé si diga malas palabras, pero no quiero decirlas, no soy mal educado. Hay que destacar que también el día de mañana tiene una cita con el gobernador de Nuevo León a las 5 de la tarde, pero también ya está analizando la propuesta de ir directamente a la Ciudad de México, sobre todo a hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle el apoyo para que llegue otro grupo especialista a buscar a Yolanda Martínez Cadena. Irán, lo que tenemos hasta el momento. Y es que no es para menos, mi querido Raúl, seguramente en la cabeza de este padre de familia ha de resonar todo el momento las palabras que dijo el papá de Devani, que se arrepentía de todo el tiempo que perdió con la Fiscalía del Estado, que se arrepentía de haberle hecho caso a la Fiscalía del Estado, y ahora seguramente esas palabras resuenan en la cabeza del papá, precisamente de Yolanda. Estaríamos muy al pendiente. Gracias, mi querido Raúl. Muy buena tarde.